Necesito casarme porque se me van los años, porque ya estoy grande. Yo nomás pienso cumplir el sueño a ella porque las mujeres son diferentes a nosotros, ¿sabes? Porque si no es el momento, no es el momento. Fue el pasado 12 de febrero de este año cuando Christian Nodal estuvo anunciando su ruptura con la cantante Belita, sin pensar que tan solo dos días después era el momento de celebrar el Día de San Valentín. Sin duda alguna esta separación fue definitivamente un suceso que estuvo sorprendiendo a todos los seguidores de la pareja que la consideraban además como la pareja del año desde que ellos habían comenzado su relación y por todo el año y medio que aparentemente ellos duraron. Sin embargo, tras su sonada ruptura, ambos cantantes se han dedicado a enfocarse en sus proyectos individuales y mientras Nodal ha sido objeto de polémica debido a todos los cambios de look que recientemente se ha hecho y todos los escándalos en los cuales él ha estado involucrado, Belita por su parte ha tratado de mantenerse simplemente al margen. Y es que la cantante española nacionalizada mexicana se ha dedicado al 100% a lo que sería su carrera artística y de hecho recientemente estuvo lanzando dos nuevos temas musicales, uno llamado Mentiras y el otro llamado Edén. Además la también actriz estuvo mudándose a España para dedicarse al 100% en su carrera de actuación pues recordemos que recientemente Belita estuvo participando en la serie de Netflix llamada Bienvenidos al Edén. Incluso la intérprete de En el amor hay que perdonar se mantuvo en silencio y muy bajo perfil luego de que Christian Nodal estuviese publicando una conversación privada en la cual ella le solicitaba apoyo económico para arreglarse los dientes. Pero sin embargo en días recientes la cantante de 32 años de edad ha decidido entonces comenzar a hablar un poco de su bañida relación con Christian Nodal y en la última entrevista que estuvo concediendo la intérprete de Zapito dejó entrever entonces que en sus planes se había mucha ilusión con el hecho de casarse. De hecho fue en una entrevista para los 40 de España donde vimos entonces como Belita estuvo siendo cuestionada al respecto de que ahora se ha visto mucho más activa en su carrera artística. Mientras que muchos aseguran que mientras estuvo en su relación con Christian Nodal ella siempre mantuvo un bajo perfil. No sé, pensé que otras cosas en mi vida a lo mejor eran prioridad. Por lo que respondiendo a esta particular pregunta, la famosa intérprete de Mi Preu y su mamá estuvo entonces revelando que su relación con Christian Nodal y los planes que ellos tenían de casarse hicieron entonces que ella se distrajera del camino y se desviara un poco de su carrera artística. Y yo siento que de repente me perdí un poquito porque pensé, sí, que otras cosas... De hecho, en sus propias palabras, la famosa estuvo destacando que había perdido un poquito sus objetivos artísticos. Pensando entonces en querer cumplir ese sueño que muchas mujeres desde muy pequeñas soñamos tener. Y pues uno comete errores y hay que tener pues la humildad de saber... La separación de Belinda y Nodal definitivamente fue una sorpresa para muchos pues luego de esta famosa pedida de matrimonio ellos se habían mantenido muy unidos y mostrando entonces lo maravillosa que era su relación a través de las redes sociales. Incluso llegaron a mostrar la cercanía que existía entre ambas familias destacando entonces que de alguna manera la relación entre ellos iba muy formalmente. Sin embargo, como dice una famosa canción, todo tiene su final y nada dura para siempre. Recuerda que si te gustó este video puedes darle acá arriba a seguirnos y así convertirte en parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.